Que no me dejaban escaparme Y empiezan ahí a meter de hostias y de hostias y de hostias y de hostias y de hostias Tía puta He entrado a una iglesia y el cura se ha vuelto loco y me han empezado a entrar zombies por todos lados Tía puta Madre mía Joder colega Es un cachondeo esto eh tío Uno rogue tío, eso no se hace eh, la verdad Me ha acabado tío Me voy a llevar un susto Contro de nada Pero un susto chaval Está cerca Está cerca y no lo veo Pero Mierda Le he visto el hacha en la mano tío Un hacha explotando Menuda basura eh, te lo digo Menuda basura chaval Es que ya es por mis cojones que activo esa puta mierda Es que es por mis cojones Luego guarda la partida A ver si sube eh Bueno, primer cacho invisible El primer municín Es muy clásico Es que no entiendo por qué son invisibles tío Qué es lo que ha pasado Qué es lo que ha pasado Qué es lo que ha pasado ¡Venga, afra, ánimo! ¡A ver! ¡Apasao! ¡Ánimo! ¡Venga, afra, ánimo! Es que, tío, me había subido en un sitio y de repente veo que me detecta alguien y me llevo una hostia por la cara, ¿sabes? Y cuando vuelvo otra vez al sitio, veo que me sale el icono como para punyalar. Y efectivamente, se había un puesto invisible. Es el nuevo modo clásico superviviente. No hay guardado, ¿sabes? ¡Me los quitan todos! ¡Fuck! A ver, mira. A ver si el otro está invisible también. ¡Toma, Jajos de Pew! ¡No me jodas! ¡Uf! Podría haber muerto perfectamente, podría haber muerto perfectamente. No va a matar. Esa que fue la de antes, ¿no? Pues era gran puta. ¿Quién ha chillado ahora? ¿Quién ha chillado ahora? ¡No me jodas! ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Buenas tardes, chaipe. Genial. Me la quedo. Otra muñeca. Pero donde está Lili? No me dao, me cao. Él. El asesino de la cámara. Y el hijo de perra tiene a mi pequeña. Estaba tan cerca. Maldita sea. Calma. Piensa. Tienes que salvarla. No llegan más señales al comunicador. He de encontrar otro camino. No tengo claro que pueda confiar en O'Neal. Pero quiere salir de aquí. Tanto como yo encontrar a O'Neal. O'Neal, aquí Sebastián. Oye, todo esto. Me deja una habitación donde hay recursos. Cómo... Cómo llegué allí? Cómo llegué allí. Cómo llegué allí? No, no, no. Cómo llegué allí. No, no, no... Y ahhh, 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 ahhh. Pero que coño? Ahí estás Pero dónde está Lili No puede escaparseme de nuevo Hola Hola La niña, ¿dónde está? Joder Joder Putos chatos de mierda No sé qué, ¿no? Fui, yo no es la deuda, chaval Mierda, he vuelto a perderle Espero poder contactar con O'Neill esta vez O'Neill, aquí Sebastián Sigue Mierda, he vuelto a perderle Mierda, he vuelto a perderle Espero que no haya más invisibles No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? Eso digo yo ¿Qué está pasando? Vale Tengo que hacerme este trozo Hasta el refugio No puedo palmar Tengo la ballesta Ahí va mi puto primer guardado No palmes ahora Que no hayan bichos invisibles Y que no pase ninguna mierda Por el camino Espero que al juego Le haya quedado claro, tío Estoy loco Por un momento pensaba que me había dejado la escopeta No me había asustado Como tengo que volver Vale Voy con la ruta ¿Qué coño pasa, tú? El puto sofá Se ha puesto a volar, loco ¿Qué coño hay en el puto pasillo? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, loco? ¿Qué coño pasa, loco? ¿Qué es eso? Madre mía ¿Qué coño dice? Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? Se acaba de activar la puta de alarma de un coche. Vamos. Gracias. ¿Qué es eso? No hay más que saquear. No hay más que saquear. Guardo ya. No hay más que saquear. Buena, ¿eh? Se tengo guardado. ¿Dónde has llegado? Buena. Hype health. Hype. Sí, con bichos invisibles por el camino, ¿sabes? Fuck, ¿eh? Guardalo, guardalo, bioclip. No puedo, porque si pruebo a tirar ahora hacia adelante... No puedo... ...y Dios, voy a ser guardado.